Evaluación de riesgo de transmisión de COVID-19. Ejemplo de caso en una playa. En este video vamos a mostrar cómo evaluar y manejar el riesgo de transmisión del COVID-19 en una playa. El virus del COVID-19 se transmite por tres vías, fundamentalmente por aerosoles, gotas y en menor medida por contacto con superficies contaminadas. El nivel de riesgo de transmisión depende de la combinación de cinco factores. La ventilación, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el tiempo de exposición y la humedad relativa. La combinación de estos factores y su manejo correcto o incorrecto influyen en el nivel de riesgo de transmisión, que puede ser bajo, medio o alto. En los siguientes minutos vamos a mostrar el mapa de riesgos en una playa. Y ejemplos de situaciones en las que existe riesgo de transmisión del COVID-19 debido al incorrecto manejo de los cinco factores mencionados. Estos ejemplos consideran la transmisión del virus por gotas y aerosoles, por ser las vías de transmisión más comunes. Y presentan situaciones de riesgo máximo. Además, nos ayudarán a conocer y comprender las medidas de prevención más adecuadas en materia de ventilación, distancia de seguridad, uso de mascarilla y tiempo de exposición. La humedad relativa, por su parte, deberá mantenerse en todos los casos entre un 40 y un 60 por ciento con sistemas de climatización, humectación y deshumidificación. Veamos ahora esas situaciones con alto riesgo de transmisión del COVID-19 y las medidas de prevención recomendadas en cada caso. Nodo de riesgo 1. Zona seca. Arena. Las playas son espacios al aire libre, encontrándose, por tanto, en ellas la ventilación asegurada. Sin embargo, en la arena, la distancia de seguridad entre las personas no siempre se cumple, especialmente en momentos de mayor afluencia como fines de semana o días feriados, o cuando se reúnen grupos de personas. La mayoría de usuarios no utiliza mascarilla en ningún momento y permanece en la playa varias horas. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión Defina el aforo de la playa y contrólenlo a través de los accesos. Para ello, considere la superficie seca de la playa y el tipo de usuarios que llegan, en grupos grandes, familia, parejas, así como las necesidades de movilidad que tienen hacia diferentes espacios en la playa, como establecimientos de alimentos y bebidas, orilla, etc. A través de zonas de paso. Divida la superficie total destinada al descanso en la arena por parcelas de al menos 4 metros cuadrados. Así, obtendrá el número de parcelas para usuarios o grupos de usuarios a asignar. Delimítelas o identifíquelas a través de estacas u otro sistema. Comunique a los usuarios el aforo y la forma de asignación de parcelas, evitando cualquier sistema que genere aglomeraciones en los accesos. Inste a los usuarios a mantener la distancia de seguridad en todo momento. Y a llevar mascarilla higiénica o quirúrgica cuando se desplacen de un espacio a otro. Inste a los usuarios a reducir el tiempo que pasan con otros usuarios de fuera de su grupo. Nodo de Riesgo 2. Orilla. Como hemos dicho anteriormente, la ventilación en la playa está asegurada por ser un espacio al aire libre. La orilla se encuentra muy concurrida y allí se congregan muchos usuarios que desean estar en primera línea, impidiendo mantener la distancia de seguridad con pacientes y personas en la arena. Los usuarios de la playa no llevan puesta mascarilla y pasan allí la mayor parte del día. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. Es fundamental determinar el aforo, comunicarlo y controlar el acceso. En la determinación de zonas de paso, considere una separación suficiente entre la orilla y la primera fila de usuarios en la arena, de forma que se permita la movilidad de las personas sin comprometer su seguridad. Teniendo en cuenta que la distancia de seguridad es de 2 metros y que hay personas en movimiento, considere unos 5 metros desde la zona húmeda hasta la primera línea de la zona seca en playas de gran afluencia. Defina también el número máximo de personas que pueden congregarse en grupo. Inste a los usuarios de la playa a mantener la distancia de seguridad en todo momento y a llevar mascarilla higiénica o quirúrgica cuando se desplacen y siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad. Recuerde que si la mascarilla se humedece, se reduce su nivel de protección. Inste a los usuarios a reducir el tiempo que pasan con otros usuarios de fuera de su grupo. Nodo de riesgo 3. Zona de baño. La ventilación en la playa sigue estando asegurada. En la zona de baño, los niños se juntan para jugar no respetando la distancia de seguridad. Y al estar en el agua, no llevan mascarilla. Y así pasan gran parte del día. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. Para reducir el riesgo, además de aplicar las recomendaciones relativas al aforo de la playa, inste a las personas a mantener la distancia de seguridad también en el agua y establezca los controles oportunos. Recuerde que los usuarios no deben bañarse en ningún caso con mascarilla. Por último, inste a los usuarios a reducir el tiempo que pasan con otros usuarios de fuera de su grupo. Las anteriores medidas de prevención se dirigen a minimizar el riesgo de transmisión por gotas y aerosoles. Además, frente al contagio por contacto con superficies contaminadas, se recomienda facilitar la higienización de manos a clientes y empleados con agua y jabón y toallas de un solo uso para su secado, vaciar las papeleras diariamente y mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de higiene y limpieza. En este video, solo se muestra un resumen de las recomendaciones más relevantes para situaciones de riesgo máximo. Para evaluar el riesgo en sus establecimientos de manera personalizada, disponen de una herramienta específica. En función del resultado obtenido en la evaluación, podrán conocer las medidas de prevención más adecuadas e implementar en cada caso. Les animamos a conocer esta herramienta a través de www.iadb.org barra es barra protocolos turismo.